Hola, ¿qué más es lo que aquí hacemos? Yo tengo la gran participación de las iglesias, de la comunidad de vecinos, de precisamente organizar una sociedad y trabajar en la parte educativa. En plena de convivencia, por eso yo hacía el que afirme el tema de la familia. Todo comienza en la familia, y todo en el olvido, cuando yo era niño, una vez yo no estoy en mi casa, como una mamá, como un pequeño, yo estaba tomando la calle, cerca de las orillas, y yo me fui a, 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 a un lado de un señor, y yo creía que eso había pasado. Cuando yo era niño, o mi casa no llueve, oye, eso se me lo hizo. Ahí me enfrentaron con el abrazo de Dios. ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó ahí? Yo me lo decía, cuando yo una persona me dio, cuando yo una persona me dio, oye, oye, yo lo traigo, yo necesito un respeto, una admiración, que es el cuidado, que hay que enfrentar a la persona. Ya se lo ponen que va a dar la cara, ¿eh? Yo lo que quiero decir por esto es lo siguiente, lo que quiero decir por esto es lo siguiente, lo que yo, lo que nosotros miramos, por eso lo decía, hay una copia en la ciudadanía y el policía, que el policía respete al ciudadano, y que el ciudadano respete al ciudadano, oye, al Sur mi, es el que deserved el juicio y en el presidente, pero nunca han diseñado muy bien, como se venía el paradigma, y por eso era el paradigma, yo parallahe, fame, y que era el proceso, o el malocio, era el profesor, era el médico, era el dirigente del club, era el mejor de justicia, era el mejor estuviera. era la gente que se hiciera en cosas positivas, ahora hemos venido a eso, ahora somos Matatares y a eso nosotros queremos volver, que los jóvenes quieran ser como André Cujón, como David Ortiz, como Pedro Martín, como Tony Peña, lo que nosotros queremos es que las jóvenes quieran ser como las reinas del territorio, y quieran ser como José Sánchez, y quieran ser deportista, y quieran ser gente de Ciudad de Alarca, la cultura, al terror, a la cultura, a la cultura. Esos profesionales de valor, ministro. Nosotros no podemos hablar de decirlo, porque acá en producción de parte de la coordinación coincidimos en que por momentos escuchábamos, la energía del gran líder de masa, José Francisco Peñar, un mes cuando usted se empezaba en esta tarde. Fue un discurso esperanzador, un discurso firme. Escuchamos en varias ocasiones de que no hay vuelta atrás con esta reforma policial. Palabras que necesitaba escuchar la ciudadanía de Santo Domingo, en relación oriental. Pero queremos fechas, ministro. Uno de los anuncios que usted hacía esta tarde, que me llamó mucho la atención, porque nos acerca a la tecnología y sobre todo facilita los trabajos, es una app para denuncias. ¿Desde cuándo vamos a poder tener en República Dominicana acceso desde nuestros celulares para denunciar si nuestro vehículo fue robado, para denunciar sin tener que llegar a una dotación policial? Yo le voy a poner fechas, porque en todo esto hay luchas con policías. Yo le digo que en medio de dos meses. ¿Dos leyes, ministro? Ustedes han prohibido aquí en el gobierno de la tarde, en estos servicios especiales. En medio de dos meses. Nosotros estaremos, si usted no le va a pasar una, por una denuncia, si le roba su cabrón. Recuerden, si usted está en Marahona y le roba su cabrón, si usted está en Punta Calle, y le roba su cabrón, le roba su cabrón, solamente en dos lugares del país. Entonces, si usted no se va a dar la respuesta, su relación se va a dar la importancia automáticamente. ¿Qué es lo que se va a dar? Están avanzando. Lo que pasa es, una de las cosas que nosotros hemos querido en este proceso, de hablar de él y hacer más. Y hay muchas cosas que están muy avanzadas, que no es lo que digo que unir. Por una razón táctica, estos temas de política formación, hay que hacer lo más que es lo 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 que es. Pero, confíe en nosotros, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible, el mejor esfuerzo posible. Miren, nosotros estamos dedicados a ver las mejores prácticas policiales en toda América Latina y en Gran Patria. Para nosotros, ver los que se han aplicado por el país y en España. En España, las dos instituciones más pequeñas, ¿cuáles son? Las maldías y más. ¿Cuál es la policía? ¿Cuál es la policía? Hicimos acuerdo con la policía de los padres. Hicimos acuerdo. Estamos haciendo acuerdo con la policía de los padres. Estamos haciendo acuerdo con la policía de Brasil. Estamos haciendo acuerdo con la policía de Brasil. Estamos haciendo acuerdo con la policía de Colombia, especialmente en el tema de los padres de la vida. Estamos haciendo acuerdo con la policía de Nueva York. Con la policía de Canadá. Hicimos un seminario internacional con la participación de policía de ocho países del mundo. Lo que nosotros estamos viendo en todo esto, en todos los países, con el centro de reformas policiales, y las mejores prácticas policiales. para que para no ver por ejemplo de colombia para conocer de españa las mejores prácticas policiales de respeto a la vida humana a los clientes humanos para comer de la policía de marx y las mejores prácticas de la policía de chile es decir lo que nosotros podemos hacer es crear un cuerpo policial que va a seguir el poder no solamente para la pública un referente de la policía y para eso estamos trabajando porque sencillamente es un proceso de formación que son los policías y eso se lo pueden enseñar es como un niño un niño nace a los tres o tres de la fe después pasa un tiempo para caminar después pasa un tiempo para hablar para correr ese proceso que nosotros estamos lo que no es que vamos a comprar un carro o un motor es que vamos a formar la gente para ese proceso y ya estamos formando los primeros mil policías y estamos formando un ente de la nación y con todo el público que conozca la parte educativa que mi cuento va a reconocer todo lo que va a ser la parte educativa que es lo que nosotros estamos haciendo entonces todos ustedes se van a pensar en que se trata de un esfuerzo serio responsable honesto precisamente para que ese proceso de reforma internacional sea un verdadero paradigma no solamente para la república la pasión que le da imprimido Chúa a su accionada en la república es el policía una cosa que da buenos augurios donde si pasión hoy no hay nada de pie Chúa esto es que el presidente habló en la república de un posto político para empezar a la reforma y desde que empezamos a ese posto político la reforma iba escuchamos un momento en su discurso de que el interior de la policía y la policía es una defensa del caso de la policía que vaya a policía se llama se ha hablado en ocasiones de cierto golpón de policía para de cierto es un tradicional para poder desacadir y a unos que es otro que es policía que hay detrás de esos inferences que se habla de la policía como podría lo que yo te digo es que ahora se ascendieron 3.800 policías usted lo llevó a hablar de los comentarios de los policías de los camaradas no esa es la secretaria esa es la que está voceando que para un caso de la policía usted lo llevó a hablar de los comentarios de los policías algunos se sorprendieron de encontrarse de los policías de los policías de los policías de los policías es sencillamente lo que te viene de otros nosotros tenemos hemos iniciado todo un plan pendiente a 1,500 pesos de la hija el gana del gano de la hija el gano el gano en el gano no no el gano el gano puede ser el gano para ganar que se tiene un peso y nosotros tenemos que comenzar precisamente y y y sin transporte, sin comida. No puede ser. Una de las cosas que se me dio a mí es que hicimos acuerdos con el Comedor Económico para que los policías minan su comunicación de la población de la población de la mayoría. Eso es un indicador, pero no solamente eso. Hicimos acuerdos, pero pues un medio, pues un más o menos. Porque nosotros hemos logrado una empresa fundada para ayudar al policía. Porque estamos trabajando para ti, para que la policía, para que buena gente del pueblo quiera ser policía. Les interesa la carrera policial. Piensen que la carrera policial le da estabilidad y la carrera policial le asegura un futuro para él y para su familia. La seguridad cuesta en toda parte del punto. En Israel, por ejemplo. La seguridad que es el 30% en el principio de la población. Todos los países que nos cuesta. Aquí tienen que la seguridad corredoría. No, aquí hay que pagar la seguridad. Y la seguridad tiene que ser pagada por el Estado, por los empresarios, por todos los sectores. Lo que nosotros estamos diciendo a los empresarios. Ustedes, para el tema de la reforma y transformación. No para dedicar a la discapacidad. Y a dejados de ir a la forma. Ministro, que estoy muy amiguita. Ministro, que estoy muy amiguita. Estoy muy emocionada. Que no haya toda esa beneficia con la que ha tenido esta responsabilidad. De, por lo menos, la zapata para la administración de la policía. Hay muchos planes. El app para llamar y todo. Pero, mientras tanto, hoy en día, cuando le hacemos decir que permanentemente denuncia de gente que llama al 9, al sistema 211 para solicitar apoyo a la policía y le dicen que eso es una competencia. Mientras tanto, no pueden enviar una patrulla cuando un ciudadano llama que tiene su problema de robo o de una violencia de género o cualquiera en el caso que pase a saber de nuevo la denuncia es que no es competencia miren que fue lo que pasó la líder de también por la policía miren dentro del proceso de reforma en la población cosas sumamente interesantes para todo el tiempo que denuncia más de un tronero de lo que pasa en los territorios porque una es la cosa que nosotros lo voy a decir hoy o mañana le va a pasar una parte para la policía nacional para nosotros tener información para nosotros y lo que es que nosotros estamos hablando que van a comenzar a integrarse la policía en el territorio de la policía nosotros tenemos una plataforma que con eso que le pongo a hablar como la actuación se sigue el consenso hicimos una prueba y se va a la santa se va a la santa que pasamos nosotros haciendo un gran piloto en un oficina ¿verdad? para nosotros de cómo cómo funcionaba y la verdad que quedamos en un parque yo estuve presente en un momento en que una señora hizo una llamada a la policía y nosotros a la locatura la ahora en tu esquina no se compren la patrita y nos ha dado seguimiento le damos seguimiento le damos seguimiento le damos seguimiento le damos seguimiento a todo el caso ¿verdad? cuando nos entora cuando la policía la policía es policial cuando una ciudad haitiana se presenta le publicamos a una policía pregúntale a la policía pregúntale a la ciudad haitiana si hiciera algún momento policía con otra viene por un momento me engañan su su carnet estudiante le dimos entonces le digo a la policía acérquese al ciudadano oiga al ciudadano monitoreamos todo el proceso nosotros estamos trabajando pero Benito disculpa que no se rompa lo del C5I es que entonces el interior del policía también va a formar parte que no va a ser solo la fuerza armada no es la policía la policía nacional va a pagar al policía nacional que tiene que ver con una parte de las unidades para nosotros de muchas cosas que no se dicen verdad porque estamos guía de discusión con las agencias internacionales todo el mundo se ha puesto a disposición para colaborar en este esfuerzo pero también hay una voluntad y un interés del presidente que es puntualmente de hacer un hijo que tiene las pillas para lograr que estas cosas van a convertirse en una calidad de que no se han sido la voluntad y de hecho ya hay 5 territorios que han sido intervenidos desde que se lanzó la estrategia tenemos el distrito nacional tenemos Santiago San Francisco de Macorís la romana la vega y ahora santo domingo 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 Porque yo quiero ser los efectivamente honestos. Porque yo no puedo decir de ellas, porque ustedes saben que el Estado tiene sus francias, aunque eso está hablando de los temas de urgencia, ¿verdad? Pero como que la cosa es un poco. ¿Son 750? ¿Son 750? ¿Son 750? Entonces, sí, pero nosotros vamos a trabajar primero, ¿verdad? Por los principales puestos de la policía de la policía. Sí, no queríamos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, porque estamos haciendo el 25 de año. Bueno, y escucho el doctor, el doctor aguanta cámara. Yo le digo, nosotros tenemos, nosotros tenemos una cantidad de partidos policiales. No que no hagan, que no aguanta cámara, ¿no? No tienen nada. Es decir, nosotros estamos construyendo los 25 de año, la secundaria. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Está claro que sí, pero no solamente eso, sino también. Cada uno de esos partidos policiales va a estar adoptado cámara. Eso le está contigo, va a tener toda la cámara. Ahora, el problema que nosotros trajimos con él es la situación que tiene el mundo. Ustedes van a comprar algo. Por ejemplo, vamos a poner 5 mil campos. ¿Pero? 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 Debería? ¿Qué? Y ya estábamos a hablar con mi. ¿Pero? ¿La cosa de mi? ¿Pero? ¿Estás healedo? ¿Vare a los superadores? ¿Pero no. ¿Los cuéitanos? O en el profesor Bosque. Por amicam? ¿Pero Ernesto? Ministro. ¿Pero? Cudal. cuando eso fue en marzo del año 1928 y cuando yo vengo a la romana me llamo a Peñagó para decirle que pase por su casa yo le digo que a Peñagó me voy a pasar por su casa no me voy a pasar por su casa porque es un pecado yo voy después y cuando yo voy por ese día después cuatro días después cuando voy a decir pecado era para Peñagó más tarde una ayuda de bien fuerza para la familia pero ese hombre Peñagó es donde estaba yo recuerdo que en el año 1927 yo fui a Beldo a la ciudad de Nueva York cuando yo estaba en el cáncer, trataba de enfermo y a los dos que llevo me pidió en el cáncer yo fui un 13 de febrero de 1927 el día 14 de la ciudad de Nueva York el día 14 de la ciudad de Nueva York voy a Beldo y me dice y le digo compañero de la ciudad de Nueva York un sacocho, un hidroma de hoy y Peñagó me tenía más que dos más que una cocina y ese día se colgó en la ciudad de Nueva York y me dijo que el doctor Peñagó me venga el día siguiente para el caminete de Nueva York cuando finalmente yo me despedía nunca olvido de ese momento que fui saliendo de la habitación de Nueva York para un programa de la comisión de ayudar a esta situación y yo digo esto yo no entendía cómo me trae el profesor pero la la parte humana de Peñagó este país nunca hubo como usted la dimensión de un hombre extraordinario fuera de ser un hombre y 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 No tenemos para el ingeniero, nosotros no tenemos para el ingeniero, nosotros no tenemos la libertad, el desarrollo, el crecimiento y el proceso de todo.